Sobre los hechos sucedidos el día de hoy, me corresponde hacer las siguientes aclaraciones en honor a la verdad. Como es de su conocimiento, se están realizando las visitas domiciliarias. En ese entendido, me apersoné al domicilio de la postulante, me atendió su señora madre y de manera normal y cordial, como siempre es el trato de parte del servicio social, ingresé al domicilio y me estaba haciendo las preguntas de rigor para el formulario. En ese momento, la madre me informa que su hija está con síntomas de COVID, con fiebre y tos. La misma sale al patio, se aproxima a mí, sin usar mascarilla, lo mismo que la madre. Quisiera que me entiendan que yo tengo una persona mayor en mi domicilio con enfermedades de base. No puedo arriesgarme a contagiarla ni arriesgarme a contagiarme yo, ya que sería un foco de infección para el resto de los funcionarios y de los estudiantes. Posterior a eso, yo le indiqué a la madre que me iba a retirar y que les iba a hacer la entrevista de manera virtual. Solo necesitaba, ya que estaba en el lugar, una firma. Y como ustedes también saben, todos los postulantes al momento de la visita están firmando una constancia de la visita. La madre en ese momento insinuó que yo iba a utilizar esa firma para algún fin ilícito. Eso aumentado al hecho de que no me habían informado sobre el COVID de la joven, hizo que mi persona se moleste. Entiendo que mi reacción ha sido sobredimensionada. Entiendo que he utilizado un tono de hablar porque no he utilizado palabras o esas. Entiendo que he utilizado un tono demasiado fuerte para el momento. También quisiera que entiendan mi postura. Pero en ese sentido corresponde, y no lo hago por presión alguna. Corresponde por educación, presentar mis disculpas ante la señora y ante la postulante. Hecho que también lo voy a revisar mediante una llamada. Y la disculpa también a los estudiantes. El trabajo de servicio social siempre está orientado en la calidez y la calidad. Con el respeto a los estudiantes y a todo el público en general. Ustedes saben cuál es el trabajo y cómo se ha ido realizando las visitas. Entonces, reitero mis disculpas a la señora, reitero mis disculpas a su hija. Pero también les pido que me entiendan y se pongan en mi lugar. Hasta luego.